Y vas a hacer una copia casi exacta de la página B, pero le vas a cambiar un elemento solamente, ¿sí? La primera variación va a ser muy radical. La segunda, cuando encuentres al ganador, vas a hacer nada más un elemento, que puede ser el color del botón de compra, que puede ser el encabezado de la página, que puede ser una cosa, pero es muy importante que sea esa cosa para tú estar seguro o segura de que eso fue lo que está causando que las personas dejen más sus datos de contacto. Entonces, te voy a poner un ejemplo muy sencillo de lo que pasa si subes esto de 15% haciendo estas pruebas, nada más esto.